¡Hola! Estaba en unos proyectos, estaba haciendo unas vueltas No estaba haciendo ni mierda, soy un flojo de mierda No me voy a alargar mucho con la intro en este video No voy a hablar tanta mierda como en el pasado No me di cuenta que hablé 4 minutos de intro ¿Por qué? El video de hoy es un poco largo, es una videoreacción un poquito larga ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy estoy a punto de hacer algo que nadie ha hecho en toda la historia de YouTube Nadie, nadie Hoy estoy a punto de embarcarme en una aventura épica Voy a reaccionar a La Rosa de Guadalupe por primera vez en mi canal Ok Sí, ya les dije, algo completamente original que nadie ha hecho en YouTube Obviamente esta serie no necesita presentación ya que es muy reconocida por sus historias dramáticas Si ya no me quiere ver, ya no me va a ver nunca más Yo no aguanto, ya no aguanto Roberto, ven para acá Roberto, Roberto Roberto Y sus giros inesperados Oigan, pero, ¿y si en vez de jugar videojuegos en línea vemos porno? Sí, hay que ver porno Porno, porno Porno También voy a aprovechar gente, gente hermosa, preciosa y deliciosa Que no tengo monetización Esta supuesta colombiana Dice una frase Una pequeña frase Obviamente a muchos les dio rabia porque nadie habla así en Colombia Nadie dice chimba de esa manera Nadie dice, ay, qué chimba conocerte A ti también te chimba conserve Mi reacción a este capítulo va a ser completamente nueva No lo he visto Solamente he visto ese pequeño clip Ya estoy pensando en todo el cringe que va a generar este capítulo de la Rosa de Guadalupe Pero bueno Que todo sea por las visitas Gracias por todo De verdad A partir de hoy Este será nuestro nuevo hogar A mí no me gusta estar acá Ay, mi chinita Ok, dos cosas que comentar Primero, la mamá Es obvio que no es de Colombia Segundo Colombia en la Copa América Segundo Ese cantadito Es como un intento de paisa Como de boyaco Marica no sé de qué Estoy seguro que en ninguna parte de Colombia hablan así como esa chica Ya sabes por qué tuvimos que dejar nuestro país Pues nos hubiéramos ido para otro municipio Para no estar tan lejos donde está enterrado mi papá A mí también me duele no poder estar cerca de su tumba Pero no tenemos otra opción y lo sabes Lo mejor es que te calmes mi chinita Lo mejor es que te calmes mi chinita Ya no me diga así ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Chavarú se supone que chava le dicen a las... a las... a las... o sea... es como decirle a una novia o algo así? ¿Cómo que le tiene que decir chava? ¿Qué tiene que ver que hayan cambiado de país con que ahora no le puede decir supuestamente chinita? Como le dice... como supuestamente le decía acá Bueno te diré como quieras Lo importante es que no olvides que te amo Y que si estamos en este país es para un nuevo comienzo Un comienzo donde podremos estar seguras y podremos volver a ser felices ¿Y cómo voy a ser feliz con ese nombre que tengo? Gema Ese nombre todo charro Ese nombre todo charro Ese nombre todo charro marica Tiene que decir es ese nombre todo chatarrero Ese nombre todo feo Todo mierda Todo horrible Pero Ese nombre todo charro Ya veremos la forma de cambiártelo cuando seas mayor de edad Pero por el momento te pido que nos apoyemos la una a la otra Para salir adelante Su nueva compañera se integra a mitad de año porque viene de otro país Primer día de colegio Así que les pido que la apoyen para que se integre Siempre es difícil ¿Y qué te parece si nos platicas un poco de ti? Esta chica se nota que se la va a montar marica Yo vengo de Colombia Nos mudamos aquí porque mi mamá consiguió un nuevo trabajo Tuve que dejar allá Mis llavecitas y Mis llavecitas Si amiga con esa misma cara me quedé yo No tuve tiempo de despedirme de ellos ¿De tus qué? Mis llaves, mis parceros Que raro hablan Me quedé igual Parceros es una palabra que no usamos aquí en Ciudad de México Y llaves tiene otro significado diferente Eso es lo que usamos para abrir las puertas o candados Así le decimos a los amigos allá Aquí nadie le dice llavecita al otro Ay, dejé allá mis llavecitas Ni parceros Ni los propios paisas usan tanto la palabra parceros Ah, muy bien Pues entonces hoy aprendimos algo nuevo Muy bien, ya puedes tomar tu lugar Muy bien chicos Pase por favor Gracias Me dio mucho gusto recibir la información que me mandó recursos humanos sobre usted Por eso quiero darle la más cordial bienvenida a la empresa Muchas gracias Tenga por seguro que me esforzaré para que vean Su primera chamba en México Quisieron bien en contratarme Seré la mejor asistente de administración Ven, me gusta su entusiasmo Y si lo conserva seguramente va a poder aspirar a mejores puestos más adelante Típicas palabras de un jefe cuando uno entra a un trabajo nuevo Puedes aspirar a más cargos Lo que no sabes es que estar ahí en ese puesto Toda su vida ¿Así que eres de Colombia? Sí 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 Eso fue como un gemido ¿Sí que eres de Colombia? Sí Marica, ¿qué quieren hablar así? ¿Y por qué no te quedaste allá? Aquí sobra No tiene por qué hablarme así Usted tan cansón ¿Qué? ¿Una mujer? Habla bien Mejor regresate a tu país Porque aquí nadie te quiere ¡Régrésate! ¡Rarita! ¿De verdad va a ser una pesadilla? Que un bicho raro como tú Estudie con nosotros Ya no me iré a ese colegio No se cansaban de verme como cosa rara Era de esperarse Entraste a mitad de año Pero ya verás que en unos días Te van a tratar como una compañera más No lo creo Porque no dejaban de burlarse De mi manera de hablar Te hicieron mal Pero entiende que ellos no están acostumbrados Si se supone que las dos Vienen de Colombia ¿Por qué solamente Supuestamente tiene asiento la niña Y no la mamá? Por eso yo pienso Que deberías de adaptarte A las cosas de aquí A estas costumbres ¿Y dejar de ser quien soy? No Porque los demás no se adaptan a mí Con el tiempo también lo harán Tienes que ser paciente Lo que pasa es que usted No me entiende Ay Claro que te entiendo El vivir aquí nos cambió la vida Pero tienes que poner de tu parte Para adaptarte Duele dejar una vida atrás Pero debes concentrarte en tu presente Y en tu futuro Yo sé que extrañas Colombia, mi amor Extraña a sus parceros Y a sus llavecitas No olvides Que el hogar está Donde pertenece el corazón Pero me sería más fácil Si pudiera hablar con mis parceros de allá Así no los extrañaría tanto Ay Gema Entiende de una vez Que eso no va a pasar Las redes sociales Pueden ser muy peligrosas Eso no es verdad Lo que pasa es que usted es una exagerada Por eso odio estar aquí Lo odio Se copian hasta de Karate Kid Odio aquí ¡Odio aquí! ¡Ey! Compré los pepinos más grandes Porque los quiero compartir contigo Compré los pepinos Más grandes Porque los quiero compartir contigo Este bien quiere coronar Quiere coronarse a la colombiana Espero que te gusten ¿Y por qué los va a compartir conmigo? Bueno yo sé que no nos conocemos Pero me caes muy bien De seguro se viene a burlar de mí Como lo hacen los demás No, 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 no En serio que no Deberías probarlos Están bien ricos, ¿eh? Bueno, gracias Ay, va a caer Mira, yo sé que no está padre Ser el nuevo en la escuela Porque no conoces a nadie Pero si tú quieres Podemos ser amigos No cabe duda que los extraños Uy, ahí se viene En el teto de la clase En serio, Rita No empieces a molestar Eres una odiosa Por decir la verdad Yo no A ver, dime una de tus palabritas raras A ver si el nerd de Bruno Las traza Perra, zapa, hijueputa, malp... Eso es lo que tienes que decirle, niña Anda Dila ¿Qué? Aparte de rara ¿Ya te abriviste muda? No Y nota que fue un error Que vinieras a nuestro país Ay, si nadie vive aquí ¿Qué pasa, mi chinita? No ha comido nada No tengo hambre Pero si le preparé El sancochito Que tanto le gusta Al menos prohíbelo Yo le dije que no No me gusta que me hable así Yo le estoy hablando con respeto Usted debe hacer lo mismo con la mamá Mejor me voy a mi cuarto Porque ya va a empezar a molestarme Me está volviendo la cabeza Si esa mamá fuera colombiana Le parte toda la cara, huevón Se la parte Mi mamá me la fastidio Y en su vida Usted no vuelve a decir que yo voy a... Odio estar en este país Lo odio Ay, yo odio aquí Hija, ¿no te acostaste bien? Ahora me pongo la pillada Pero si ya es hora de levantarse Métete a bañar para irnos al colegio Ya no quiero ese colegio No quiero Odio ese colegio Lo odio, lo odio Ya, ya, cálmate Ya Por hoy No iremos al colegio Pero si vamos a ir a un doctor Para que te revise ¿Sí? La forma en la que estás reaccionando No está bien Jue puta Qué malas actrices son Hasta mis videos Quedan mejor actuados Que esta mierda ¿Habrá una manera de tranquilizar A mi hija doctora? Seguramente que sí señora Pero no soy yo Quien debe tratarla ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está pasando a mi hija? Un especialista lo debe de confirmar Pero al parecer su hija padece El síndrome de Ulises También conocido como El síndrome del migrante ¿Mi hija tiene el síndrome de Ulises? ¿Y eso qué es? Es el duelo que viven los migrantes Por dejar su país Esto lleva a un nivel de estrés Y de depresión Que podría convertirse en crónico Puedo entender eso Pero yo no me siento deprimida Seré mi... Bueno, lo que pasa es que Cada persona reacciona De forma diferente A esta sensación de pérdida Pérdida de las raíces Las costumbres Los amigos Todo lo que se deja atrás Al dejar el país de origen Yo no quería dejar Colombia No quería Estoy segura Que tuvieron sus razones Te voy a recomendar Una psicóloga muy buena Que va a poder ayudar a tu hija Ella les va a explicar bien Qué es el síndrome de Ulises Y cuál es el tratamiento a seguir De verdad no te preocupes Vas a estar bien Vas a estar bien Bueno, primera parte terminada Conclusiones Rosa de Guadalupe Es una mierda Amigo ¿Cómo desearía tener cáncer? No quiero ir con ningún loquero No quiero Ya escuchaste a la doctora Chinita La psicóloga puede ayudarte Cada vez que le dice Chinita Me da una incomodidad ¿Quién le dice Chinita a una hija? ¡Nadie! Ya le dije que no me diga sí Si me trajo acá Fue para que me olvide de Colombia ¿No? Y si me sigue diciendo palabras de allá Nunca lo voy a olvidar Yo no quiero que olvides El país que te vio nacer Lo único que te pido Es que trates de adaptarte A este país Que es tu nuevo hogar Y según usted Las soluciones Llámame con un loquero Después de que me obligó A venir a vivir acá Bien sabes que fue por nuestra seguridad Y sí Sí vas a ir con una psicóloga Para que te ayude a aceptar Que esta es tu nueva vida Y que no tenemos otra opción Tú no tienes ningún síndrome Tú lo que hace falta Es que esa mamá Te coja con la mano Y te la entierra En toda la cara Es válido Que te sientas triste Y enojada Por haber migrado De tu país Pero debes entender Que si lo hicieron Fue porque tu mamá Pensó que era lo mejor Para ti Pero no me pregunto Si quererme de Colombia Y eso no es justo Muchas veces La migración No se hace por gusto Sino porque las personas Se ven obligadas a hacerlo Pero no por eso Deja de fastidiar No pude despedirme De mis amigos Ni de mi familia Simplemente nos fuimos De un día para otro Dejándole a tu me mi papá Por eso es válido Que te sientas molesta Y frustrada Como lo haces Pero debes entender Que al estar ahora En este país Es tu nueva vida Gemma Pues un país Que no me quiere Mis compañeros Siempre están burlando De mí Pero eso no quiere Mis compañeros Siempre ¿Por qué no hicieron Un corte ahí Si se equivocó? Nueva vida Gemma Pues un país Que no me quiere Mis compañeros Pero ¿por qué no hicieron Un corte Si se equivocó? Pero eso no quiere decir Que no seas bienvenida No todos los comienzos Son fáciles Gemma Pero si pones de tu parte Vas a poder adaptarte A este país Para que tengas Un presente Y un futuro Pero esto es fácil decirlo Porque no estoy viendo Lo que yo Yo odio el haber dejado Colombia Lo odio Odio aquí Odio aquí Quise en un punto ¿Me puede repetir Lo que acabo de decir? ¿Para qué? Si lo que está diciendo No sirve en nada ¿Qué? ¿Pero qué le hizo La maestra? Eso es lo que tú crees Pero si estás aquí Es para aprender Así que pon atención Solo estoy poniendo el tiempo Porque usted Es una petarda ¿Pero por qué la coge Contra la profesora? ¿Y por qué le hice petarda? ¿Pero qué le pasa A esta chica? Silencio No voy a tolerar Tu actitud En este momento Te vas a la dirección A que te levanten Un reporte La cara En este momento Te vas a la dirección Para que te levanten A juete Silencio Silencio Rápido Suficiente Ay el noyo Vamos a continuar Te vas a la dirección Te vas a la dirección ¿Cómo nadie me entiende Cuando hablo? No pensé que fuera A darse cuenta Que la hija es tonta No puedes seguir Con esa actitud Lo único que estás haciendo Es empeorar más las cosas Por favor Si no le gusta lo que hago Entonces regrésame a Colombia Con la mamá y mi papá Así todos estaremos felices Ay, hola Ay, perdone Quiero saber si van a expulsar A Gema Por el momento no Pero ya está Por el momento no Pero ya está casi Tres días Qué bueno que no la expulsaron Yo entiendo que Qué bueno que no la expulsaron Porque tiene que ser mía A Gema no la está pasando bien Ahora sí que le tocó Sola nueva en la escuela Y en México Se ve que te cae bien Mi hija Ay, nada más Miren esa carita Ay, tan bonito La verdad sí Yo no veo nada de mal Lo que venga de otro país Al contrario O sea, me es interesante Conocer otras maneras de vivir Ay, ojalá todos pensarán como tú Así le sería más fácil A Gema estar en México Pero tal vez tú me podrías ayudar Para que sea así Y si organizamos una reunión Para que sus compañeros Conozcan mejor a mi hija Me parece súper Usted Te va a parecer súper pedazo de imbécil Cuando tú eres el único que le habla Dígame qué día Ahorita va a ser una fiesta Y solo va a ir el esqueci Ajá, bueno Me equivoqué Fueron dos Ay, ya quita tu cara Aunque no hayan venido los demás La vamos a pasar bien Ay, tan bonita Que está vestida la niña Para esto quería que saliera a mi cuarto Para darme cuenta Que en este país nadie me quiere Ya deje molestarme con lo mismo Y entienda de una vez Que aquí nadie me quiere No, no, Gema Gema, Gema, Gema No, no, Gema Tengo algo que decirte Muchos de mis compañeros Me dijeron que se iban a venir Pero me dejaron plantado No te preocupes, Bruno Yo sé que hiciste todo lo posible No te preocupes, Bruno Yo sé que quieres coronar No te preocupes Yo te voy a ayudar Yo te voy a dejar Pero ¿por qué no lo deja comer? O sea Déjalo comer Si nadie fue Se va a perder la comida Ay, discúlpame ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ay, discúlpame ¿Qué te corre? Creí que no quería Que nadie la viera a fumar Pues mientras no soy maestro Me vale ¿Quieres? O sea, me imagino Que aquí va a empezar A fumar Y todo el cuento Pero qué manera Tan estúpida De conocer La supuesta Mala influencia De la historia, ¿no? O sea, está ahí parada Quién sabe dónde Putas Abajo de una escalera Cae una botella O ella la tira Me imagino Y ella Ay, no Ay, yo ni una botella Vamos a ver qué hay allá Mientras no soy maestro Me vale ¿Quieres? Pero yo no sé fumar Es muy sencillo ¿Cómo no vas a saber fumar Si vienes de Colombia? Bueno, yo tampoco sé fumar Mira Yo te enseño Primero te pasas el humo Y después lo sacas Sencillo Nunca me imaginé Que esto fuera Fumar Eso siempre pasa La primera vez Ya te acostumbrarás Y mira Yo te puedo enseñar Eso y mucho más Si te late Podemos ser cuatas Ya ves que las dos Somos un par de inadaptadas Dale Me suena ¿Qué tal y terminamos Siendo parceras? Uy, marica Qué asco, hueón Anda, voy a lavarte las manos ¿Fumaste? Claro que no ¿Por qué hueles a cigarro? Porque mientras estaba esperando La buceta Como le dicen aquí al micro Había un señor a mi lado Que estaba fumando ¿Qué quería? ¿Y que le apagaba el cigarrillo ¿O qué? Está bien Voy a lavarte las manos Tomen y disfruten Porque es la última Que les invito ¿Cómo así? ¿Por qué? Si nos la estamos pasando chévere Yo sé que con eso Quieres decir Que no la estamos pasando chido Pero mi prima No quiere que le estemos Guardando las chelas Entonces Para poder seguir tomando Hay que cooperar Hay que cooperar Y solamente se han tomado dos Y ya se están riendo Como locas Igual a mí Ahora te me adelantaste No tuvimos última hora Así que salimos más temprano Y como tenía calor Aproveché y me di una ducha Uf Me está costando mucho Seguir escuchando Hablar esta niña Uy marica Bueno Ya no voy a ir a la oficina Pero mi prima No quiere que le estemos Guardando las chelas Entonces Para poder seguir tomando Hay que cooperar Ahí sí No tiene el síndrome ese De un momento a otro Se metió a fumar Y a tomar Ahora le roba a la mamá Aparte de que es grosera Con la maestra Con la mamá Excepto con las chicas Que la tratan mal De la escuela Vámonos Yo llegué Voy a dejar mis cosas Antes tenemos que hablar Yo no le he comido nada Hija No es por acusarte de nada Pero No es la primera vez Que me doy cuenta Que me hace falta plata Y solo estamos Tú y yo ¿Y usted cree que yo lo tomé? Solo esto me faltaba Aparte que me sacó de Colombia Ahora piensa que soy una lacra Mamita Tranquila Yo solo quiero aclarar las cosas ¿Tomaste? Pues sí ¿Y qué? Es la única manera En la que puedo soportar Ser aquí Y no gritarle Que todo esto es su culpa Usted me hizo infeliz Clávala 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 Bien 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 Eso tenías que hacer Desde que llegó Eso tenías que hacer No sabe cómo la odio Obvio que sea mi madre Fue puta Mirenle la cara Bien Bien Eso era lo que tenías que hacer Desde hace rato A ver Otra vez Otra vez Otra vez Bien Eso sí es una mamá colombiana Y ahora Ay perdóname Ay no Órale Ahora sí le entraste con ganas Si en menos de media hora Ya te echaste media botella Dicen que tomaste Todavía las penas Y eso no se va a hacer Mi mamá voy a que tome Y ahora voy a tomar Más que nunca Me siento Me siento más Me siento más Cristina Cristina Mi amiga Se va a morir Acuéstala a su izquierda Acuéstala a su izquierda Llama a la ambulancia Llama a la ambulancia Señora ¿Cómo está mi hija doctora? Está bien Logramos estabilizarla Pero va a tener que pasar La noche aquí Para poder vigilarla ¿Qué fue lo que le pasó? Tuvo una convulsión Por la gran cantidad De alcohol que ingirió Se le conoce como atracón O congestión alcohólica Y tiene que estar Muy agradecida señora Porque su hija Corrió con suerte Estos casos Suelen ser mortales Señora Tenga por seguro Que esto no volverá a pasar Estaré más El pendiente de mi hija ¿Puedo verla? Claro que sí Venga conmigo Acompáñame Jue puta novela De mierda Tan exagerada Ay virgencita Ya no sé Cómo puedo ayudar A mi hijo Virgen de Guadalupe Morenita de México Ahora morenita mía Al igual que la virgen Virgen de Chiquinquirala Patrona Uy hijo de puta Pero se puso Pálida Pálida Huegón Uy marija Ahí se invirtieron En hacer que se viera Pálida Pero se prácticamente Pareciera que estuviese muerta Quinquinquirala Patrona El corazón El corazón Oh dios Oh dios Oh dios Pero eso no quita Que tenemos que hablar Sobre lo que pasa Está bien Te voy a preparar Algo bien rico De desayunar Ya estoy mejor Porque casi me muero Tan bonita la rosa Que me dejó mi mamá Pero aún así No puedo dejar De extrañar Colombia Extraño muchísimo Mi país Extraño mis llavecitas Luis Parcevirus ¿Cómo? ¿Regresaste? Pensé que ya nos Habíamos deshecho de ti Pues ya lo veo que no Y deje molestarme Porque yo no pienso aguantarla ¿Qué piensas hacer? Eres una emigrante Que no vale nada Pue puta nanavajita Pa, 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 pa Y como estás en mi país Puedo decirte lo que yo quiera Ah, ¿cómo no, moñito? ¿Cómo no, moñito? Es algo que decimos nosotros Los costeños, marica Y ella de un momento a otro Dice, ah, no, moñito ¿Cómo no, moñito? Verás que sí Una mujer extranjera rimada ¿Ese empujoncito qué? A, como no, moñito Ay, qué hijo de puta Asco, güey Qué putísimo asco Marica ¿Cómo así que a, como no, moñito? A, como no, moñito Verás que sí Mugra extranjera rimada Ay, hijo de puta Empujoncito tan A, como no, moñito Verás que sí Mugra extranjera rimada Ay, ay, ay Marica ¿Quién empuja así En esta vida? ¿No van a rimada? ¡Abrase, boba! ¡Abrase, boba! ¿Ahora se le salió lo rolo? Ahora se le salió lo rolo Suena boyaca Suena paisa Suena coste... O sea, dice cosas de costeños Dice cosas de cachacos Dice cosas de paisa Dice cosas de boyacos, marica Pero qué, qué, qué Esta chica estuvo viviendo En todas las ciudades En todas las regiones Básicamente Por eso será suspendida Tres días Lo entiendo, maestra Lamento que esté pasando esto Mi madre Clash Royale Te va suspendida No, mi limita No te había buscado Hace lo que te había pasado Pero te veo enterita, ¿eh? ¿Qué, vamos a festejar? A ver Gema no va a ir A ningún lado contigo Así que ya déjala de molestar Porque tú provocaste que tomara ¿Qué, rena, cuajo? Tú no eres nadie Para decir lo que Gema Puede hacer o no Pero yo sí Alcance a escuchar Que usted es la que mal aconseja A mi hija Ay, a mí ni me diga Yo no la obligué Pero sí le enseñó Cosas que no están bien Y le advierto una cosa Usted se vuelve a meter Con mi hija Y me voy a asegurar Que la expulsen De esta escuela ¿Me entendió? Ajá, ajá ¿Y cree que eso me importa? Ah, si ella hace problemas Si le importa o no Pero sí me voy a asegurar Con que no se vuelva a acercar A mi hija Para perjudicarla ¿Estamos? Ay, no Ay, no A ver si tengo miedo Mi mamá se pasa Hasta ahora quiere controlar Con quien me voy a juntar Yo no puedo estar Sin hablar con nadie Aunque mi mamá no quiera Voy a abrir mi perfil en redes Para comunicarme Con mis parceros de Colombia Pero qué bonito Con que es en México En donde está escondida La zapa esa de la Sandra La belleza Esta chimba Que me hayas aceptado Eres una chava muy rica Esta chimba Que me hayas aceptado Eres una chava muy rica Es una lástima Que estemos lejos Pero por qué le dice chava Si se supone Que alguien está escribiendo Desde Colombia Lástima que estemos tan lejos A mí también me chimba Conocerte Ay, Dios mío A mí también me chimba Conocerte Eres un churro Se supone que la chica Habla como hablan En Colombia Aquí no se dicen churro Y el otro dice chava Siendo de Colombia Y tristemente es muy difícil Que regrese a Colombia A mí también me chimba Conocerte ¿Y eso por qué? No puedo decírtelo Pero me da gusto Poder hablar con alguien Que me entiende Y piensa como yo ¿No se supone Que ibas a hablar Con tus parceros? Se supone que era gente Que allá conocías ¿Por qué estás hablando Con un desconocido? Mira, la rosa de Guadalupe Tiene un guión Tan triple Hijo de puta Hace mucho No te veía sonreír Tiene razón No tiene caso Estar siempre de malas La veo abajo Hace rato No veo tu sonrisa de metal Me gusta platicar contigo Porque me haces reír Quiero conquistar tu corazón ¿No sabes qué ganas Tengo de conocerte? A mí también me gustaría Pero ya te dije Que no puedo ir a Colombia Pero yo podría ir a México Le digo a mi papá Que me lleve No, ¿Cómo vas a engañar Al niñito mexicano? Tú, Gemma Este era Chimba ¿Cuándo podrías venir? Lo antes posible Solo es cosa Que me des tu dirección Ay, no sabe Sueño con el día En que Camilo esté aquí ¿Y yo qué? Ay, Dios mío Esto es tan estúpido Y ridículo Usted y yo Somos amigos ¿Eso es lo que piensas? Oh, somos friends Somos llavecitas Somos parceros ¿De verdad No te has dado cuenta Que me gustas? Perdón Pensé que solo Quería hacerme sentir bien Yo no podría estar Con alguien que no sea De mi país ¿Y qué tiene que ver Que sea de otro país? Deja que el main corone Que conquiste tu corazón Recuerda Donde pertenece el corazón Es esa hijueputa mierda No sé por qué El amor No tiene nacionalidad Yo puedo amarte Aunque no sea un colombiano Dios mío ¿Qué? 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 Ay, Dios mío Guácala, dile Guácala Aunque no sea un colombiano Ay, no Ay, no No puedo, weón Yo puedo amarte Aunque no sea un colombiano Aunque no sea un colombiano No lo supero, marica ¿Qué le vas a decir? Yo no pienso igual Yo no pienso igual Pues no estoy de acuerdo Pues no estoy de acuerdo Tú tienes que ser Hija, dile Se me hace justo Que me cambies Por alguien que ni conoces Pero, ¿cuál que me cambies Si no ha pasado nada? Este men es igual Que yo cuando me enamoro Es pequeño Cuando yo he estado aquí A tu lado Apoyándote El perfil de Camilo Ya no está Ay, ¿pero qué fue lo que pasó? Viste Por dejar ir al mexicano Debe estar en una red social Y yo voy A encontrar a Camilo Ay, ya ¿Creaste un perfil En redes sociales? No, entiende que Quiero que en este momento Borres ese perfil No, amor Por favor, no No sabes Que no podemos exponernos Se te olvidó ¿Por qué dejamos Colombia? Se te olvidó Que pedimos refugio En México Para que no nos mataran A ver Den contexto Den contexto Que se las clavo Se las clavo Sin pretexto Tu padre Era un hombre maravilloso Nos hizo muy felices Cuando estaba ¿Qué es esa puta mierda Manera de bailar? Era un hombre maravilloso ¿Qué es eso? Jue puta Ni en México bailan así ¿Qué supuesta escena De recordatorio romántico Tan hijo de puta? Nos hizo muy felices Cuando estaba Con tus hombros No, ya no hablemos Que no hablemos Ni en México Éramos tan felices Que no nos dimos cuenta De su gran secreto Parece Pero el otro Está ahí como ¿Qué mierda es eso? A ver, viejo Está viendo la cara Que hace falta plata No, hermano Le juro que Eso fue todo lo que me pagaron A mí no me quisieron dar más A ver, viejo Eso no alcanza a cubrir El valor de la merca Que le voy a vender Pero si son los dos colombianos ¿Cómo que la merca? Está pensando Que me va a poner a perder ¿No es cierto? Mire, papito A mí me van a entregar Toda mi plata Porque si no Me la voy a cobrar Con su vida Con la de su esposa Sandra Y la de su hijita ¿Cómo? ¿Entienden, él, eh? Tienen que esconderse Por favor, tienen que esconderse ¿Qué pasa? Tienen que esconderse Y luego huyan del país Por favor Rápido Ahora no hay tiempo Para explicar Lo importante es que Por favor Salven sus vidas Por favor, mi amor Huyan por atrás No Por favor, huyan ya Ya, por favor, ya ¿Qué opuesto, hijo? ¿Qué pasó con mi plata? Tranquilo Díganle a sus parceros Que bajen las pistolas Y hablamos usted y yo Tranquilos Oigan a mi tío Oigan a mi tío ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué ya me lo contió? ¿Qué dijo, sí? ¿Qué ya me lo contó? Yo no espero Es a nadie, papito 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 Superar como mataban a tu padre Papito Pero tenía que pensar en ti Por eso fue que denuncié a ese hombre Para poder estar seguras Ay, ahora esta chica Pero no pensé que le fuera a poner precio A nuestras cabezas Fue por eso que pedimos a Silvia en México Para no estar a su alcance Acometí una imprudencia en hacer un perfil en redes sociales Cuando nos lo habían prohibido Por eso se lo comento Justo Gaviria sigue un prófugo Y al ser el hombre que puso precio a sus cabezas Seguramente la sigue buscando ¿Qué podemos hacer? No podemos arriesgarnos Vamos a tener que moverlas Para evitar que ese hombre pueda localizarlas Será un duro golpe para mi hija Pero si es la única solución Hagámoslo La puerta del departamento está abierta Vienen por tu cabeza, muchacha Hija, tenemos que hablar ¿Y qué? Sandrita, qué gusto verla ¿Qué pensó? ¿Que se iba a librar tan fácilmente de mí? Vine a terminar lo que dejé empezado Y ahora las dos van a morir ¿Esa es la reacción de una madre Que está viendo a su hija como un narco? ¿Le está a punto de dar un disparo? Por favor Suéltela, ¿sí? A mí, hágame lo que quiera ¿Sí? Pero a mi hija, suéltela ¿Usted qué está pensando, mi hija? ¿Que me va a enredar? ¿Sí? Por su culpa la topa está encima mío Se entienda que no tenía otra opción Tenía que proteger mi vida y la de mi hija Después de lo que usted le hizo a mi esposo No, no Usted se pudo haber quedado callada Pero no Se tuvo que meter de zapa, ¿no? Ahora las dos van a morir El hija, cuéltela Tomó el primero ¿Usted o su hija? El hija El hija ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suéltan ustedes el arma Porque si no, le vuelo la cabeza ¡Suéltanla! No seas tonto Nada generas matándola No tienes escapatoria ¡Suéltala si no quieres que te mate! ¡Suelta el arma al espacio! ¡Suéltala! ¿Y por qué fue solo? Si supongo que es un narco Perdóneme Ese hombre me dijo que yo fui Que le dio nuestra dirección Pensando que era Camilo ¿Y quién putas es Camilo? Si tú misma dijiste A mí, a mí, me tengo a conocerlo ¿Y quién putas es Camilo? Eso te pasa por dejar al mexicanito Mira, mi amor Lo importante es que estaremos bien Eso te pasa por no dejar coronar al mexicanito Pues, Fausto Gaviria Ya no va a ser un peligro para ustedes Ahora va a tener que enfrentar cargos En México y en Colombia ¿Eso quiere decir Que recuperamos nuestra identidad? Pues, yo me esperaría un tiempo Para prevenir La verdad, sabemos que Los carteles tienen brazos muy largos Y no le veo sentido arriesgarles Está bien Yo sé que no es lo que quieres Pero una vez más Es nuestra mejor opción Ser madre e hija Que llegaron a México Para empezar una nueva vida Está bien, mamá Han sido momentos tan complicados Que lo único que quiero Es poder tener paz Que eso lo encontraré a su lado Mi amor Claro Tenías que cambiar Cuando viniera humanita A apuntar con el arma en la cara Ahí sí ibas a cambiar Nunca imaginé Que hubiera cosas tan chéveres En el centro de la Ciudad de México Qué puto asco de acento Dios mío Es una parte La Ciudad de México Es tan grande Que siempre hay un lugar A donde ir Y que conocer Guau Espero que tú Seas nuestro guía Como lo fuiste hoy Por mí está bien Ya sabe Que me gusta Estar cerca de Gema Ay, déjalos solos Déjalos solos Para que corone Y a mí me gusta Que lo esté A mí me gusta Que lo esté Le quiero pedir perdón Por lo mal Que me parté con usted Ay, Dios mío Me dejé guiar Por una ilusión Teniéndolo Eso Me dejé guiar Por una ilusión Teniéndolo Me dejé guiar Por una ilusión Teniéndolo No entiendo Ni mierda, marica Eso Quiere decir Que Si quiere ser mi novia Nada me daría más gusto Me había mostrado Que es un muchacho Increíble ¿Sabes cómo no es tan malo Vivir en otro lado? Aquí encontraste Tu primer amor Ay Sí, ma Con la terapia Y con tu paciencia De amor Ya entendí Que la felicidad Está Donde pertenece El corazón Bendito Dios Qué martillo Tan gigante Ha sido ver Esta mierda Y ahí viene Oh, Dios Oh, Dios No le dio ni un beso Al pobre chico Sin fijarnos En los motivos La migración Siempre será Un proceso Delicado De enfrentar Dejar el país Que nos vio nacer Siempre será doloroso Y más Si es por causa De la inseguridad Tan fuerte Puede ser Que podemos sufrir El síndrome De Ulises Que es cuando El duelo Que sentimos Al dejar nuestro país ¿Con quién se juntó ahí? ¿Qué fuerte puede ser Que podemos sufrir El síndrome De Ulises Que es cuando El duelo Que sentimos Al dejar nuestro país Se vuelve depresión? Ha sido una de las peores experiencias De mi vida Realmente reaccionar A este capítulo De La Rosa de Guadalupe De verdad que ha sido Muy incómodo Marica Demasiado incómodo Bueno, si ustedes quieren Seguir viéndome Sufrir de esta manera Viendo esta pedazo De mierda Déjenlos saber En los comentarios Déjense ahí Un pedazo de like Gente Haciendo un breve paréntesis Perdón por la inactividad Pero es que no he tenido internet Apenas lo voy a instalar mañana Y bueno, apenas ya tenga El internet nuevamente Pues ya vuelve la actividad Que quiero traerle al canal Conclusiones De A este capítulo De La Rosa de Guadalupe ¿Lo quieres en una palabra O en dos? ¿En una? Mierda ¿Lo quieres en dos? Puta mierda Aquí se despide Pipe27 Y Hasta La próxima ¡Gracias! ¡Gracias!